Las autoridades sanitarias aprobaron el protocolo para el Campeonato Juvenil de Fútbol en Artigas. Sí, nosotros estamos con el protocolo desde OFI, es un protocolo donde la supervisión, desde la Dirección Departamental de Salud, se va a inspeccionar, que se cumple con todas las normativas correspondientes, con el protocolo que es muy exigente en el tema de público, que tiene que ser un foro muy reducido, con el distanciamiento físico sostenido, el uso obligatorio de tapabocas, todas las medidas sanitarias, y bueno, esperemos que ahora por el 24 inicie la actividad y haremos los controles. Creo que las actividades son bien controladas, se aplica el protocolo, con gente responsable, son exitosas en nuestro país. ¿La Dirección controlará esos hospitales? Claro, nosotros lo que hacemos es la inspección, nosotros inspeccionamos los lugares donde se está haciendo el evento, se cumple con las medidas sanitarias. ¿Cuál es la realidad de la lesmaniasis? Que ahora se habla del COVID, pero se olvida que también está el dengue, que se ve en una etapa importante, a través del clima más caluroso, la presencia del mosquito, y la lesmaniasis. Sí, la lesmaniasis nos preocupa muchísimo, dado que la población está en conocimiento que inicia en Salto, en Arenitas, en Salto, después llega hasta Bella Unión, y ahora también ya está en Paisandú. La lesmania es una enfermedad, es endémica en ciertas zonas de Brasil, que va llegando hacia Uruguay, donde el vector es una mosquita, infecta al perro, y el perro es un reservorio que puede infectar a los humanos. En Bella Unión hay muchísimos casos, se hizo el estudio de cero prevalencia, el último, hace un mes atrás, y dio 7,3% de cero prevalencia. Es decir, de cada 100 perros, 7 perros son portadores de lesmaniasis. Entonces, eso preocupa mucho, Salto hay un 4%, se está tomando medidas, se va a hacer un plan de educación a nivel regional, de todo el litoral, donde va a actuarse la prevención con primaria, y se presentó ese proyecto del doctor Eduardo Gómez, de la Administración Departamental de Salud, y fue avalado por el Ministerio de Salud Pública, totalmente avalado. También tenemos la colaboración, siempre de Zonosis Departamental, el presidente Brum, Juan siempre está trabajando muchísimo con nosotros, así que es también muy bueno para la Departamental de Salud, que está presente en los temas, y marcando la agenda en esas temáticas. ¿Habrán controles del dengue también ahora en verano? Empezamos con el dengue, sí, más adelante con el dengue, pero ahora, precisamente en este momento, la lesmania de Bella Unión, estamos muy preocupados porque puede llegar a Artigas, dado la zona, las cercanías y el tránsito de perros.